Te cuento que esta mañana se hizo el pesaje oficial a las 10 de la mañana. Nos querían pasar el pesaje para dos horas más, así que mi entrenador Mario no quiso que así fuese porque ya estaba pactado el pesaje a esa hora, el pesaje oficial. Brocnica estaba haciendo sauna, se ve que no iba a llegar con el peso y bueno, bajamos, bajó ella, nos pesamos, di 58 kilos, bien, ella dio 58.500, así que bueno, contenta por haber logrado la primer pelea, no que es el pesaje, así que bueno, a la tarde tuvimos el pesaje para la prensa y bueno, como habrán visto, pasó algo muy feo, o sea, para mí, ella está acostumbrada a provocar al contrincante, pero bueno, yo sabía que algo iba a ser, pero no, la verdad que no me esperé la actitud que tuvo conmigo, ¿no? Ella después me, bueno, después de todo esto me decía que había sido un show, pero bueno, a mí la verdad que me molestó, me dio mucha vergüenza lo que me hizo y bueno, reaccioné de esa manera, que es lo que me salió, ¿no? Para mí fue algo muy desubicado de su parte. Y bueno, esperando la pelea de mañana con muchas ganas, voy a estar tranquila porque me tengo que tranquilizar, ya estoy concentrada en la pelea, así que nada, esperar mañana, yo sé que van a salir las cosas bien y me voy a cansar a la campeona del mundo, así que quédense tranquilos por allá.